¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡La tostada esta! No, es que aquí me voy a caer al bote de la basura, mira. A tomar agüita. Ustedes se dan que realmente el agua, en tiempos de calor, sabe más rica de lo normal. Es impresionante, ¿no? A ver. Es que tengo que caer para acá, sí o sí. Pero me voy a intentar sujetar en cuanto... Así, así, así. ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No te voy a maestrostada! Mira, quizás... No, es que todo está hasta el otro lado del baño, muchacho. Hasta el otro lado del baño está donde me voy a poder... Pero, oye, 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 este no está tan difícil, creo, ¿no? Uf, lo difícil es... No te mojes. ¿Qué pasa, qué pasa? Claro, el agarre, el agarre... A ver, rápido, rápido. Ay, Dios, la bendita tos. ¿En serio? Y se va volando. Oye, este juego... Es un poquito... Desesperante. Mira, ya me ponen... Mira, quiero intentar otra... Sin el agarre, ¿por qué? Así. No me lo creo, no me lo creo. No, y apúrate, ¿por qué? No, no. Uy, sube la... Venga, sube. ¡Eso! ¡No te caigas! Ahí. Ahí. Si me tomo aquí... ¿Dada toda la vuelta? Sí, sí, sí. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Uf. Uf, aquí es diferente, es porque está resbaloso, creo. yo, ¿no? Los movimientos del pan son muy distintos a... Sí, sí, sube. Eso. Uf, no sé cómo, pero lo estoy haciendo. Pues aquí voy a tener que dar un salto de fe. Dale con los... ¡Oh, espera! Ya sé cómo lo voy a hacer, ya sé cómo lo voy a hacer. ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Uf! A ver, eso es espejo, ventana. Espero que no se rompa la ventana. Es que todo se rompe. No me lo puedo creer. A ver, 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 a ver. Ahí, ahí estamos. Eso es. Recorre, venga, venga, venga. Tira la botella de whisky. ¡Excelente! Yo sé que no era difícil, pues va a ser algo difícil. Aquí, este... ¡Ay, no te vayas de más! ¡Uf! ¡Uf! ¿Quieres subir? ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Venga, calabacita! ¡Bueno! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía, muchachos! Lo que acabo de hacer... Y aquí vamos a hacer algo rápido así. Me voy a pegar... Así, así, así. Y aquí tomo así. Lo más que pueda recorrer. Lo más que pueda recorrer. No, todo... ¿Qué? ¿Qué me mató? ¿Y ahora qué me mató? ¿Alguien sabe qué me mató? ¡Uf! Así es que me pongo... ¡Ay, ay, ay, ay! Eso. Me suelto aquí Ay muchachos Es ya nada más por hacerlo, ¿sabes? Mira Un poco, un poco más, un poco más, un poco más Ahí está Hombre, es que se mueve como caballo desbocado esto, ¿eh? Si te quitas, puedo hacer la palanca que hice hace rato Ahí está Levanta la tostada, venga Tú es la tostada más fuerte del universo ¿Cómo se avienta tú? Y aquí Mira mamá Bajar del libro para empujar y tirar el libro, ¿sabes? Oye, qué gente tan cochina Y con razón, ¿cómo no se va a morir la tostada? Si ve en la taza del baño Hay una botella de cerveza O sea, qué asco, ¿no? Una botella de cerveza en el bendito baño A ver, quita Ah, tú Aunque su bañera se ve Es que yo no sé qué me mató, hace rato lleva por aquí Es que mira, se va atorando, aquí ya va más lento la tostada No, 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 no Uy, 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 uy Y así se baña la familia en esta casa, imagínense No, de verdad, ¿eh? ¿Cuánto nos falta para llegar? Ah, mira, a esto quería llegar Es que si no es esto, muchachos Uf Ay, ah, ah, eso es Si me levanto así ¿Esto tosta? No Ah, espera, 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 espera Sujeta Ah, sube Ahí está Si le aprieto ese bolso Eso es, eso es ¡Oh! Y me salió un trofeo Es muy difícil subir, ¿eh? Venga, venga, tostada, por favor Si no te quieres hacer Oye, hasta me está dando la espalda del estrés Ay, Dios Voy a ¡Eh! ¡Mira, mira! Eso es Y ahora se está tostando del otro lado Hay que tener en cuenta que lado se está tostando, ¿eh? ¡Uf! Muy, qué calor hace Ah, mira, y el pan Es cierto, el pan nos dice que lado se va tostando más ¿No? Y hablando de tostarse ¿Qué horas son? ¡Uf! Aún no hay tiempo, muchachos ¡Ja, ja, ja! Sinceramente, este nivel no lo veía yo tan difícil Como para no poder hacerlo sin la El agarre infinito, ¿sabes? O sea Pero Ya si me muero hasta por la pared Pues tú dime cómo me voy Volando como la tostada Jesucristo Oye, ya no está, ya no está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, es que tengo que poner otra parte de la tostada, ¿no? Para que siga tostando Quiero pensar Es que mira, hice una T Venga, venga, venga Sesenta Oseenta y cinco Venga, tostada Venga, ya casi tostada Noventa Noventa y uno Noventa y dos Noventa y cuatro Cinco Ahí está Quita 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 Ay, no te vayas a caer Me dio algo, ¿eh? Ahí está Está tostando A ver Oh No, no, no ¿Qué haces? Así, así Así No, no, no No, no No, no, no No, no ¿Por qué se está tostando el otro lado? Este que la Ah, ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ay, quita Quita El otro Ay, caramba No importa Yo así me la comía Uff Solo por saber Que va a seguir A ver Siguiente día Uff Muchachos, ¿qué? Qué cosas, ¿no? Oye, tengo un calor Lo bueno que aquí afuera de mi departamento venden pollito asado Uff A ver No sé Ese diagnóstico, ¿qué es? No, 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 no ¿Qué es esto? Madre mía Me han tirado a la basura Me han tirado Tirado a la basura, loco No, ¿y así quieren comer saludable? Por favor Por favor